Hola, ¿qué tal? Soy Yantia Almanzar, como siempre, desde la ciudad de Nueva York. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo video. Recuerda compartir, darle like, recomendarme con tus amistades para que podamos seguir creciendo en nuestra comunidad de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, en este momento quiero compartir con ustedes informaciones con respecto a la situación de los inmigrantes aquí en la ciudad de Nueva York, lo que ha estado pasando en los últimos meses con respecto a esta situación. Hay informaciones que dan cuenta de la crítica realidad que se está viviendo en este momento, sobre todo con la llegada del invierno, estos días bastante fríos, con temperaturas a veces hasta congelantes, y cómo uno puede ver a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, cómo la están pasando estos inmigrantes. Hay informaciones que dan cuenta que aproximadamente 10 autobuses están llegando diariamente a esta ciudad de Nueva York. Esos autobuses vienen repletos de inmigrantes procedentes de varios lugares como Texas, está Luisiana, Arizona, entre otros estados que están enviando estos inmigrantes que cruzan por la frontera entre México y los Estados Unidos, entonces llegan aquí a esta ciudad de Nueva York. Recientemente el alcalde de la ciudad, Eric Adams, dio unas declaraciones con respecto a esta situación que cuenta que dice que comenzó a desalojar a familias inmigrantes de los refugios de la ciudad, esto como parte de una nueva estrategia para de esta forma aliviar la presión sobre el sistema de refugio que está saturado. Esto es una información que estoy leyendo tal cual de uno de los medios que ha circulado esta información. ¿Y qué pasa con estos refugios? Bueno, ¿cómo funciona todo ese sistema? Los refugios para inmigrantes en la ciudad de Nueva York funcionan de la siguiente manera. Ellos pueden vivir ahí con sus familiares sus familiares durante unos 60 días. A partir de ahí entonces tienen que moverse, buscar otro refugio, llenar una aplicación para ver si lo aceptan ahí a ellos y sus niños, sus familias y luego también tratar de buscar un empleo. Esto para que no signifique una carga por completo para la ciudad, sino que también ellos vayan produciendo y así encontrar el sustento de sus familiares. Entonces este límite de 60 días de instancia para las familias inmigrantes es un plazo que busca otro lugar donde ellos puedan convivir y con esto obtener el permiso de trabajo. Muy importante obtener el permiso de trabajo porque de esta manera entonces, como le decía, no serán una carga exclusiva para las autoridades neoyorquinas, sino que ya ellos podrán mediante el empleo obtener ciertos recursos y de esta manera solventar su situación y la manutención que no sea exclusiva de la ciudad. Entonces la queja de los inmigrantes en estas últimas semanas es que por el frío ellos tienen que hacer largas filas o largas colas frente a otro refugio, Chester, para llenar una aplicación. Entonces si reúnen los requisitos después que esos empleados hacen toda la revisión de esos documentos, entonces darle albergue en ese refugio. Mientras pasa eso, muchos de ellos ya tienen sus niños, lo han registrado ya en algunas escuelas cercanas a esos refugios, entonces se quejan de que cuando tienen que moverse a los 60 días en busca de otro refugio, pues ya le queda lejos muchas veces de la escuela de sus hijos y en otras ocasiones también desde sus respectivos trabajos. Sin embargo, las autoridades neoyorquinas han tomado esta decisión para que cada 60 días se tengan que mover de uno de esos edificios y así haya más dinamismo entre la población de los inmigrantes, de buscar el permiso, de obtener un trabajo, pero además muchos casos de eso también que a veces quizás ya por estar acomodado, buscando un lugar donde puedan convivir con sus familias, la mayoría de esos refugios son hoteles que la ciudad le paga, entonces a veces no se quieren salir y para evitar esto, lo que están haciendo las autoridades es que cada 60 días tengan que moverse, llenar una nueva aplicación en otro refugio y así se le pueda dar entrada a esos inmigrantes. Se ha dicho el alcalde Eric Adams que esa es una crisis humanitaria, estamos de acuerdo, es una crisis humanitaria que le costará a la ciudad unos 12 mil millones de dólares a lo largo de los próximos tres años. Esa es una cifra que ha dado el alcalde en las últimas semanas recientemente con respecto a todo lo que conlleva darle albergue, alimentación, ropa, que los niños vean a las escuelas, el proceso también para ello aplicar por un permiso de trabajo. Todas las intríngulis de este proceso de los inmigrantes aquí en la ciudad de Nueva York, ellos dicen que le costaría a la ciudad unos 12 mil millones de dólares a lo largo de tres años y han dicho a las autoridades que es un estado de emergencia ya que están quedándose sin espacio. Eso es lo que pasa también en esta ciudad. Al recibir diariamente más de diez autobuses repletos de inmigrantes desde cien, ciento cincuenta, doscientos y hasta trescientos, un solo grupo, ya la ciudad no no tiene más espacio, no da abasto para la cantidad de inmigrantes que está recibiendo y hay una situación. Entendemos que unos meses atrás, yo recuerdo como el mismo alcalde Eric Adam decía al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que la ciudad de Nueva York iba a recibir una gran cantidad de inmigrantes que vinieran, que lo iban a recibir. Sin embargo, lo que se está viendo hoy día es no hay espacio para nada, no da abasto la ciudad, los refugios, los albergue para cubrir con esta gran cuota de inmigrantes que está llegando, que mayormente son desde Perú, el fuerte, el flujo fuerte son venezolano, pero hay una información aquí que dice que son de Centroamérica, de Venezuela, la mayoría de los inmigrantes que están llegando, ellos y con sus familias. Yo he visto personas hasta con cinco miembros, cinco niños que han venido desde Venezuela a buscar este refugio, albergue aquí en la ciudad de Nueva York. Frente a los refugios, ¿qué pasa? Hay una situación que se está dando. Frente a los refugios, uno puede ver si tiene la oportunidad de pasar alguno de estos refugios o estos hoteles que han sido convertidos en refugio para estos inmigrantes que se está dando una problemática y son los constantes conflictos, los problemas que se están escenificando alrededor de estos espacios. Hasta tal nivel que ya las autoridades locales han decidido apostar a agentes policiales frente a estos espacios por los constantes conflictos y problemas que se están escenificando entre estos inmigrantes, tanto dentro como fuera en los alrededores de los albergues. Esto es una situación también que de una u otra forma está afectando el turismo. Voy a citar un caso, por ejemplo, el Hotel Roosevelt, que está en el mismo corazón del bajo Manhattan de esta ciudad, está siendo usado como refugio. Entonces, por ahí, por esa zona, han estado pasando muchos problemas entre ellos y es una zona que está en el mismo corazón de Manhattan y lo que quiere decir que por ahí también pasan muchos turistas y eso de una u otra forma afecta también la parte turística de esta ciudad de Nueva York que recibe cientos de turistas diarios y que están caminando por esa zona y que se han visto, no envueltos, sino que se han estado cerca de esos lugares y le ha tocado ver entonces estas peleas que han llegado inclusive hasta la muerte en las últimas semanas. En ese sentido, yo recuerdo que leer una información hace apenas unas tres semanas, fue en diciembre exactamente, que un niño de 14 años de nacionalidad venezolana fue encontrado muerto en un baño de ese refugio y las autoridades posteriormente hicieron todas las indagatorias y se determinó que el niño desgraciadamente había tomado la fatal decisión de de quitarse la vida. Muy penosa esta situación de este niño de 14 años de origen venezolano, pero igual pasó también en el pasado mes de enero un joven de 24 años de nacionalidad venezolana con otro de unos 30 años de nacionalidad peruana, se enfrascaron en una pelea, se dice que por una mujer que también estaba ahí viviendo en el refugio, entonces el joven venezolano de 24 años resultó muerto de varias cuchilladas que le propinó este joven peruano, se dice esa discusión que fue por esa mujer dentro del albergue, esto fue en el área del comedor del refugio que se significó ese problema entre ellos y resultó muerto este muchacho, este venezolano de 24 años pero también en el mismo mes de enero hubo otra persona que lamentablemente decidió también quitarse la vida y dejó tres niños en la orfandad y a su esposa, yo veía la información de la esposa que la entrevistaban para uno de los medios locales, ella decía que habían venido desde Venezuela con toda la travesía que ya se conoce para llegar hacia esta ciudad de Nueva York y con sus tres hijos no habían podido tener empleo, la misma situación que le digo que hay que estar cambiando cada 60 días de un refugio, a eso se le suman las condiciones climatológicas de mucho frío, prácticamente a la intemperie, parece ser entonces que el hombre cayó en un proceso de depresión y desgraciadamente tomó esa fatal decisión. Ella decía, ahora tengo que echar para adelante por mis hijos una situación bastante crítica, fíjense ustedes, es una componenda de una serie de factores que están afectando a estos inmigrantes que mayormente vienen desde Venezuela, Perú, Honduras, Guatemala, entre otros países centro y suramericanos. En ese aspecto uno se puede dar cuenta cómo ha ido aumentando esta situación de los inmigrantes en los últimos meses en esta ciudad de Nueva York, porque ante tanto las calles y los trenes estaban, uno lo veía repleto de personas, básicamente personas con problemas mentales, también de abuso de sustancias, que estaban pidiendo dinero supuestamente para comer, pero qué pasa, ahora hay otro ingrediente que yo me he dado cuenta que cuando voy en uno de esos trenes, están pidiendo dinero personas que tú la ves con un aspecto limpio, que se están cuidando, que no tienen problemas a simple vista así, problemas emocionales o mentales, sino que son de estos inmigrantes que están llegando a la ciudad y que se están lanzando a las calles en busca de un dinerito para darle que comer a sus familiares, a sus niños, básicamente. Increíble, pero la mayoría de estos inmigrantes se están yendo a los trenes, a las calles, los alrededores de los parques, a mí en varias ocasiones me han abordado y yo me quedo como en serio, esto está pasando. La semana pasada había una muchacha bastante joven con un muchacho y llevaban el niño en un coche, en una carriola, como también se conoce, y me decían que le dieran unas monedas para comprar comida, y eso a mí como que me impactó mucho porque yo soy madre de dos niños, y sé lo que, por ejemplo, uno siente cuando uno puede alimentar a sus hijos, pero más con este frío que se está sintiendo ahora, que es en pleno invierno, y andar así de verdad que me causó mucho impacto esta situación, y uno se ha dado cuenta porque las calles, los trenes, los autobuses, está habiendo este tipo de personas, que no es el perigüeño normal, por decirlo así, dentro de la ciudad de Nueva York, que muchas veces tú lo ves con un aspecto de descuido, sino que tú ves gente como jóvenes, que lucen, que se cuidan, y que están entonces pidiendo en las calles, y eso es parte de la situación que estamos viviendo aquí, con estos inmigrantes que están entrando hacia los Estados Unidos, pero estoy hablando específicamente de lo que está llegando a esta ciudad de Nueva York. Los inmigrantes, como les hablaba, son en su mayoría venezolanos, peruanos, es una información, le estoy leyendo textualmente salvadoreños, de Nicaragua, Honduras, entre otros países de Centro y Sudamérica. Quizás ustedes se preguntan, pero ¿no hay inmigrantes dominicanos? Sí, hay bastante también, no con la misma afluencia o la misma cantidad. Lo que pasa que hay un factor determinante que el dominicano que mayormente entra, como no califica para estos recursos de pedir exilio, refugio, entre otros, pues mayormente entonces los recibe un familiar, y por eso no se ve esa realidad así tan descomunal como con nuestros hermanos de otros países de Centro y Sudamérica. Así rápidamente le hablaba de esta situación de la violencia que se está moviendo dentro de los refugios, tanto dentro como fuera y en los alrededores de esta parte que mucha gente ya, donde dice que sabe que allá hay un refugio, tiene temor de pasar y prefiere irse por otro lado. Sabemos que no todos tampoco tienen ese tipo de actitud, pero sí son parte de las cosas que se están viviendo en esta realidad de esta realidad migratoria en este momento aquí en la ciudad de Nueva York. Y lo que les decía con respecto también a la situación de la depresión que está llevando a que muchos tomen tienen esta decisión de desaparecer físicamente porque han venido pasando toda una serie de situaciones desde sus países de origen, luego con toda esa travesía que representa andar entre selvas, montañas, o sea, una situación bastante difícil. Entonces cuando llegan aquí la realidad es muy diferente quizás a la que le hayan vendido. Entonces chocan con esa situación y muchos de ellos no pueden soportar la realidad que le ha tocado vivir en este momento. Le digo con respecto a esa situación de los venezolanos que ya van tres venezolanos que han perdido la vida en circunstancias diferentes, pero dentro y en las afueras de los albergues aquí en esta ciudad de Nueva York. Una situación muy penosa que ojalá que las autoridades tanto del gobierno como las autoridades locales puedan encontrar una salida rápida a esta situación que estamos viviendo porque está afectando desde diferentes puntos de vista al desarrollo de la ciudad de Nueva York. Inclusive se oyen muchos comentarios también de la situación que hay con los empleos porque para nadie es un secreto que según vaya llegando mientras más llegan pues los empleos van a ser más reducidos porque entonces el pastel se tiene que dividir entre mucho más personas. Pero lo importante de esto es que esos hermanos que vienen de diferentes países pues encuentren respuesta de alguna u otra manera, pero que la ciudad siga también su curso, su desarrollo y que entonces estos conflictos y todos estos problemas que estamos viendo con respecto a los inmigrantes que están llegando en los últimos meses aquí a esta ciudad de Nueva York se pueda resolver, que la ciudad siga con su dinamismo, siga en su desarrollo, pero que no veamos también tanta crisis migratoria en esta ciudad porque uno como ser humano le impacta y además uno inmigrante también. Entonces ver esos hermanos pasando tantas situaciones a la intemperie, frío, señores no es fácil verlo con sus niños pidiendo en trenes, autobuses y en las calles porque tuvieron que salir de una u otra forma desde sus países y aquí están esperando la mano amiga de las autoridades neoyorquinas. Mi gente hasta aquí quise compartir con ustedes este resumen así de la situación migratoria aquí en la ciudad de Nueva York. Quiero recordarle como siempre que si no se han suscrito a mi canal pues que lo hagan en este momento, le dan like, comentan, comparten, me recomiendan con sus amistades y de esta manera nuestro contenido sigue creciendo la comunidad en YouTube. Como siempre les acompañó Janty Almanzar desde la ciudad de Nueva York. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Siken ScN 006 006 00of0 siken 006 007 007 009 008 008